¿Qué es el problema de la economía? Esto vamos a ir día a día a ver cómo va funcionando, cómo va la política exterior de México, cómo va a funcionar. En la cuestión turística, hablaba el secretario de Turismo que podría ser aprovechando la cuestión del dólar sobre el peso, el cual realmente le resulta muy económico a los turistas americanos venir a México. Pero no sabemos realmente si hay propósito de ellos de venir a México. Nosotros sabemos que lo que ha sacado avante el turismo es realmente el turismo nacional. El turismo internacional creo que es un 10% y está concentrado dentro de lo que es Quintana Roo, la Ciudad de México y Baja California. O sea, es donde se concentra la mayoría de los turistas norteamericanos y canadienses. Nosotros ahorita la oportunidad que tenemos es el turismo canadiense. Es el que está llegando ya ahorita a Mazatlán en cantidades más o menos considerables. Pero esto hay que ir a buscarlos a Canadá. Porque cuando llegan a Mazatlán ya traen un paquete de tantos días de estar ahí. Ya tienen pagado hospedaje y vienen aquí a Durango realmente nada más de paseo. Inclusive muchos de los que los traen aquí a Durango ya traen hasta Subox Lunch y no hacen ningún gasto aquí en Durango. Entonces necesitamos ir a Canadá a ofrecerles Durango, a promocionar Durango. Y durante su estancia en Mazatlán que vengan a estar aquí unos días. De lo demás pues no, no hay ahorita algo seguro. Lo de la película, tenemos una película que está ahorita en stand-by. Estamos todavía tratando de traerla, era una The Runner. Que bueno, todavía hay algo que se le puede hacer en ese sentido.